Mijime en casa, episodio 49 Muy buenos días a todo el mundo, soy Sergio Catalán de MijimeEnCasa.com y os doy la bienvenida al podcast de Mijime en Casa la radio, el programa donde hablamos de calistenia, de acondicionamiento físico de minimalismo, que ya sabéis que es esto de ir descalzo con zapatos con poca amortiguación y de alimentación, viéndolo sobre todo desde un punto de vista evolutivo y precisamente la entrevista de hoy va sobre eso es una entrevista que me ha resultado súper interesante vamos, una pasada, bueno la entrevista ha sido con Rubén Murcia Prieto y bueno, le gusta así bastante el debate en Twitter y tal y bueno, y le contacté a raíz de eso y de escuchar una especie de debate bueno, una especie, no, un debate que se hizo sobre la dieta paleolítica en las jornadas de, bueno, los hangouts de DSP de Dietética Sin Patrocinadores que es una asociación que bueno, ya nos va a contar exactamente de qué va en el programa, así que no adelanto mucho más pero bueno, que también lo tiene en versión podcast esos debates esas puestas en común que tienen en e-box lo tenéis, ponéis DSP o Dietética Sin Patrocinadores y lo podéis encontrar, hay información muy, muy, muy interesante y debates muy, muy chulos, o sea que os lo recomiendo así que bueno, traje a Rubén a raíz de escucharle defender los cereales en la... en ese debate que hubo y bueno, al final pues tenemos un punto de vista bastante cercano entonces bueno, pues pensaba que iba a haber más debate y más puntos de vista encontrados pero al final pues bueno tenemos un punto de vista bastante bastante parecido y bueno y la entrevista vamos, a mí me ha encantado, la verdad que es una pasada y vamos, con todo lo que sabe Rubén con todo lo que ha estudiado sobre estudios y estudios y más estudios científicos pues no sé, mola escucharle porque tiene más peso, ¿no? sus argumentaciones entonces bueno, pues os recomiendo muchísimo la entrevista de verdad por cierto, cuando se acaba cuando ya nos despedimos he metido otro trozo porque bueno cuando suelo hablar con él en algún entrevistado pues luego ya nos despedimos no más... de forma menos formal que aquí, ¿no? que parece cuando te estás grabando parece que te da más más palo el ser así más natural, ¿no? bueno, pues luego empezamos a hablar también de otra vez del trigo y a enredarnos más aún sobre el tema y bueno y yo creo que quedó otro pequeño diálogo ahí súper interesante le pedí a Rubén si podía incluirlo y me dijo sí, sí, tú mételo sin problema entonces tenéis ahí un extra en plan tomas falsas casi, ¿vale? pero también muy, muy, muy interesante entonces bueno pues si os interesa la alimentación no solo la dieta paleo o no paleo o evolutiva o lo que sea no, si os interesa la alimentación y la salud deberás escuchar a Rubén que no tiene desperdicio Muy buena Rubén muchas gracias por aceptar la entrevista y bienvenido al podcast Pues muchísimas gracias a ti por contar conmigo en un sitio que han pasado por él porque también grandes profesionales tanto del ejercicio pues como como de la nutrición como por ejemplo mi compañero Pablo Zumaquero Oscar Pitazo y Marcos por ejemplo referentes para muchos hoy en día Veo, veo que has estudiado que has estudiado Bueno, a ti te ha tocado la china porque te ha tocado hablar de los cereales en cuanto a nutrición y la dieta paleo o sea que lo tienes te ha tocado ahí una difícil Pues a mí me gusta el tema o sea que hablaremos ya te digo de los cereales y de los que se presenten Eso está bien Bueno, cuéntanos para que no te conozca quién es Rubén Murcia y a qué te dedicas Pues mira yo realmente soy cartero pero si vamos más para atrás realmente yo era un bastante mal estudiante no estaba para nada motivado o sea que realmente no te has sacado muy buenas en educación física y a lo mejor algún profesor que tenía que lograba motivarme y el resto era un desastre después es verdad no te voy a decir que repetí por ejemplo el primero de BUC y que mis notas no solían pasar del 5 ya te digo o sea menos en educación física siempre sacaba sobresaliente el resto era un desastre total luego cuando terminé terminé el COU intenté me gustaba la rama sanitaria y hice el módulo el técnico superior en dietética y la verdad que sí que me motivó me gustó muchísimo y quise seguir por esa rama hice industria alimentaria que no me gustó la verdad no cumplió mis expectativas y después mientras que lo hacía en los veranos trabajaba de cartero y me gustó muchísimo más que trabajar en la industria alimentaria estuve en Juve y ya te digo que al final pues cuando pude hice la carrera de nutrición la terminé y yo creo que el cambio más fuerte que tuve fue empezar a bueno me metí en Twitter realmente no porque yo quisiera porque yo lo veía como como una una herramienta pero no de divulgación científica sino como lo que hacía la gente para seguir a famosos o gente un poco petarda ¿no? de este mundo del espectáculo hice un curso de divulgación científica 2.0 y me obligaron a hacerme una cuenta y ¿qué hice yo? fue pues puse gente nutrición pues empecé a seguir a nutricionistas a gente que habla de nutrición y a partir de ahí aprendí un montón o sea que realmente es una estrategia de conocimiento brutal lo de Twitter puedes aprender de los mejores y puedes discutir con los mejores y ya te digo yo creo que en pocos años de Twitter he aprendido muchísimo más que en los años de la universidad pues cierto la verdad que lo del Twitter es un poco como que te atrapa el tiempo y tal pero a mí joder no me gusta porque a veces me lío pero empiezas a bueno a seguir bueno a ti a Maela no sé a un montón de gente ahí que estáis ahí divulgando y todo el rato compartiendo estudios y al final joder es que aprendes mogollón lo que tú dices que solo con lo que compartís y tal ya tenemos una suerte de tener los divulgadores que tenemos y que ya te digo que es verdad que a lo mejor hay deficiencias en la universidad o sea que todos hemos pasado por ella y quizás nos ha desfraudado a muchos pero realmente cuando te das cuenta de a quién tienes que seguir pues realmente te motiva eso te motiva un montón sabes tienes conocimiento realmente científico y ya te digo te realizas a ti mismo y encima vas aprendiendo te lías ahí en compartir estudios y yo creo que aprendemos todos así es una buena estrategia y debatiendo bueno Rubén bueno te contacté porque bueno aparte de que te sigo en Twitter y por redes sociales y tal en un en un hangout de DSP de dietéticas sin patrocinadores que era bueno que estabais pues era un debate sobre la dieta paleo ¿no? pues unos estaban a favor tú estabas en contra entonces por eso te traigo aquí como de malo ahí para para abrir debate y bueno y también hemos traído aquí a Pablo Zumaquero que también era miembro de DSP cuéntanos así un poco por encima qué es esta esta asociación y a qué se dedica y un poquillo te cuento mi idea o sea mi idea y cómo la veo yo porque yo Pablo también está ahí desde el principio yo la veo de primera mano pero ya te digo DSP no es la imagen que tenga yo de DSP porque hay mucha gente que lo ve de una manera diferente yo te cuento porque yo fui uno de los que empecé te cuento desde que empecé hasta ahora por ejemplo surgió más o menos hace unos tres años tres años y un mes en un congreso de Barcelona era el 25 aniversario de la ADN y muchos de los dietistas nutricionistas que fueron allí sobre todo recuerdo si no recuerdo mal fue el sábado pues se sintieron muy disparadoras porque son congresos que valen muchísima pasta o sea realmente por ejemplo a la gente que no pertenecemos a este tipo de asociación nos costaba no sé si eran 480 euros 400 y pico euros por el fin de semana o tres o cuatro días de congreso y claro se sintieron un poco estafados cuando una mañana entera estuvieron escuchando discursos de la industria alimentaria o sea que yo pago un dinero para un congreso y no lo pago para que vengan a hacerse publicidad de sus productos que los aceite de calaúrica gordesa o cualquier yo que sé cualquier empresa por ejemplo de Danone y que vengan vengan a los profesionales a vendernos su producto y a decirnos que es lo que tenemos que recomendar en consulta hacernos publicidad pues la gente yo recuerdo por ejemplo una conversación que tuvimos Lucía Martínez tuvimos Mar Casañas y yo diciendo que había que hacer algo realmente que esto no podía permitirse esa misma noche Lucía Martínez creó un grupo de Google Plus al que llamó Dietetic sin patrocinadores y yo al día siguiente lo puse en un foro de el más grande que había de dietistas nutricionistas más o menos dándolo a conocer que queríamos hacer algo que no sabíamos lo que era y fuimos metiendo amigos y fuimos preguntándonos entre nosotros porque desde el principio queríamos hacer algo diferente algo súper limpio súper transparente y que fuera muy democrático y votamos dijimos qué queremos qué queremos que sea este grupo y la mayoría de la gente votó hacer Hano y ahí hicimos el primer Hano que fue el de la el de la pirámide alimentaria el segundo Hano fue sobre la industria y si no recuerdo mal el tercero fue el de la el de la dieta paleo si es de los primeros no recuerdo tampoco pero sí que tuvo bastante repercusión y es curioso porque me dices por qué estabas tú en el bando bueno que estaba estaba yo realmente defendiendo o en contra de la dieta paleo realmente es complicado o sea que cuando hicimos ese Hano la dieta paleo era prácticamente una dieta milagro ¿vale? sí y no encontrábamos a nadie para que estuviera en contra de la dieta paleo cuando o sea todo el mundo la critica pero cuando te vas a poner delante de Oscar de Pedro Vastor y de esta gente y del pollito que también estaba eran sus inicios realmente la gente no se atrevía ¿no? y pues los colegas porque al principio eran más que otra cosa DSP era un grupo de amigos ¿no? de tuiteros y ya te digo pues al final pues los valientes entre comillas que pudimos enfrentarnos porque realmente me acuerdo un poll de Lucía Martínez que nos llamaba a nosotros nutricionistas de calle ¿no? es verdad o sea que nosotros éramos nutricionistas de calle y ellos eran científicos que llevaban mucho tiempo estudiando el tema y nosotros pues que teníamos que prepararnos prácticamente en una semana ¿no? y ya te digo pues lo normal es que nos metieran en un baño como nos metieron pero vamos realmente al principio fue como un grupo de amigos que queríamos hacer algo diferente ¿no? algo transparente y luego al final pues lo que se hizo fue una sociedad científica bastante organizada la verdad con un montón de comisiones y al que yo animo a la gente que le guste la nutrición y que quiera participar porque realmente aquí no cobra nadie nada hoy mismo se han presentado las cuartas jornadas o sea que ya tenemos en principio un historial entre comillas respetable ¿no? pero ya que quiera aportar algo que quiera colaborar sea dietista nutricionista sea dietista o le guste la nutrición y no tenga esa profesión pues directamente pues que se asocie y que no solo que se asocie y que pague los 10 euros que cuesta anualmente que realmente es una cuota simbólica sino que se meta a trabajar y a echar una mano y a cambiar la nutrición en España y la divulgación científica en nutrición aunque sea un poco asociarte ¿no? para lo que tú dices para como dice el propio nombre ¿no? para que seas impatrocinador o sea para que la gente que estáis ahí metida pues tenga una opinión lo más independiente posible ¿no? de la industria en este caso totalmente de acuerdo piensa que a mí lo que no me gustaba es el seco que tiene para atrás la industria o lo que sea porque yo lo entiendo o sea que yo por ejemplo si a mí me paga Danone y voy a dar una charla oye pues yo no voy a ir en contra de que me paga ¿no? o sea que seleccionaré los estudios que a favor del consumo de Danone o quien dice Danone dice cualquier empresa dice Queloz o lo que sea y siempre voy a secar para mi bando ¿no? para la persona que me paga si realmente yo consigo divulgar sin ese sesgo que que da la industria pues puedo hacer una información bastante más veraz que es lo que queremos que es lo que necesitamos o que el consumidor decida porque realmente eso no quiere decir que el yogur sea malo o sea que porque a mí no me pague Danone eso no quiere decir que yo vaya a hablar de yogur y vaya a hablar mal yo cogeré estudios científicos que haya los revisaré y diré pues mira yo he visto tal he visto tal pero no lo haré con un gran un gran de la industria detrás el que me paga además que la iniciativa a mí lo que me encanta son los hangouts que luego que están en podcast que están en e-box también ahí lo podéis descargar los que os gustan los podcast que hacéis como debate o sea uno se pone en un bando y en otro entonces así pues siempre tienes un poco dos posturas ¿no? y bueno y que luego el que escucha pues que elija un poco lo que más le convenga o lo que le haya convencido más ¿no? ese era el pensamiento ese era más o menos el pensamiento inicial ¿no? o sea ver las cosas porque las cosas no son ni blancas ni negras ¿no? o sea que las cosas y menos en este en este ámbito que estamos totalmente de acuerdo pues ya te digo lo suyo es que cada uno veamos nuestras perspectivas y entre todos pues cada uno después haga sus conclusiones pero que las conclusiones no son ni las mías ni las que tiene Maelán ni las que tiene Oscar Picasso ni las que tiene Bárbara Sánchez las conclusiones son las que tú tienes que sacar ¿no? cuando estudias un tema perfecto bueno pues pues en eso estamos vamos a ver si sacamos bueno qué saca la gente que nos está escuchando y qué conclusiones saca vale bueno vamos a meternos ahí venga en harina nunca mejor dicho dale sin miedo hablemos vamos a hablar de proteínas Rubén cuando bueno alguna vez te he escuchado algún debate ahí con gente así más del mundo de nutrición deportiva o entonces con el tema de debate bastante debate en cuanto a proteínas ¿cuánta cantidad recomiendas? ¿y qué relación ves con la longevidad? bueno ves o has estudiado o has vale vale ya te digo estamos fuertes pues mira realmente yo creo que en este tema no hay que darle tampoco mucho bueno o sea que yo creo que hay que comer comida como últimamente se dice o sea come real food come comida y no es necesario yo no creo que bueno que cada uno puede trabajar como quiera pero yo para la salud no creo necesario medir proteínas ni contar calorías ni tanta historia ¿no? o sea que tú puedes haciendo una dieta normal yo me despreocuparía totalmente por las por las proteínas come comida de verdad y andando o sea que yo por ejemplo he escuchado alguna entrevista para Fran Medrano y otros deportistas que ellos te dicen yo como comida y yo no ni mido las calorías ni mido los gramos de proteína ni nada ¿no? sí que es verdad que hay algunos autores por ejemplo como Paul Yamine que dicen que ellos recomiendan también es de la esfera paleo ¿no? en su libro que es el Health Diet recomienda no pasarse del 15% ¿no? yo ya te digo yo si tú haces una dieta basada en en alimentos de verdad ¿no? siempre poniendo en primer lugar los alimentos vegetales enteros ¿no? no tomando aislados ni pues yo me despreocuparía totalmente ¿no? yo por ejemplo uno de los libros que más me gustó que leía al principio de terminar la carrera fue Nutrición y Degeneración Física de Weston Price y es un libro que habla sobre un montón de pueblos de un montón de de zonas diferentes de de la tierra ¿no? pueblos aislados y ellos comían lo que les daba la naturaleza la verdad o sea que no se les preocupaban por eso o sea que si tenían patatas comían patatas si tenían centenos tenían centenos y si tenían a su disposición leche pues hacían queso y todos estaban perfectamente sanos ¿no? viviendo en el medio que tenían y comiendo pues lo que daba lo que daba la tierra o los animales que tenían y ya te digo no conozco a ningún pueblo de esos ni ningún habitante que contara ni las calorías ni que contara los campos de proteínas eso sí lo que se ha visto en modelos por ejemplo animales es que a mayor porcentaje de proteína pues se disminuye la longevidad del alimento y se ha visto también por eso que la restricción calórica y la restricción de algunos aminoácidos por ejemplo la metionina pues sí que parece implicado en mejora de la longevidad ya te digo yo creo que la restricción calórica es uno de los métodos que está más que se ha estudiado más la verdad tanto en el modelo animal como en se puede ver algunos por ejemplo en poblaciones muy longevas en el libro de las zonas azules que en general pues eso son personas que los que llegan a centenarios y este tipo de poblaciones pues que se basan basan su alimentación en general en vegetales y que en general no suelen tomar muchas ni muchas proteínas ni muchas ni muchas calorías la verdad yo creo que es una buena estrategia para la longevidad que no quiere decir que las proteínas te vayan a destrozar el hígado y que el riñón te lo iba y os van a hacer polvo y que vas a bueno vas a tener problemas óseos yo no estoy diciendo eso simplemente que vamos no considero imprescindible empezar a aislar proteínas y a inflarme a proteínas porque ya te digo yo creo que puede ser contraproducente y que para la salud es mejor centrarse en otras cosas ¿no? en comer comida de verdad sí bueno a ver te voy a contar también un poco la visión en cuanto a lo de los aislados bueno lo de los suplementos yo aquí siempre no me gusta hay gente que me pregunta oye ¿qué batido recomiendas? o qué tal digo mira no yo prefiero gastarte dinero mejor en un filete y si no puedes igual es un símil un poco heavy pero si tú cuando te bebes una coca cola que tiene mogollón de azúcar te la bebes de golpe con la coca cola imagínate esa cantidad de caiburratos que en patatas no te lo puedes comer casi ni de coña ¿por qué te vas a meter proteína a forzarte a comer? imagínate no sé si tú crees que tomas tu proteína yo que sé un filete en el mediodía por la noche pescado huevo lo que sea y ya te sacías con esa cantidad ¿por qué meter más? yo pienso siempre meterlo en la comida y luego ya pues luego independientemente de medirlo yo estoy totalmente contigo a ver también hay que hay que ver el contexto por ejemplo terminas tu entrenamiento lo que sea y a lo mejor es mucho más fácil para ti antes de ir te coges ahí un poco de proteína whey o lo que sea o si te utilizas maltolestrina o yo que sé como quieras que sea tu batido y te haces un batido y te lo llevas al gimnasio pues terminas y te tomas el batido o sea que yo reconozco que eso es fácil pero bueno lo primero ya sabes que aparte de la salud pública lo que tenemos que recomendar es comer comida o sea que no solo por el hecho social sino que porque siempre la comida real te va a aportar una alta cantidad de nutrientes que va a repercutir también en tu salud pero ya te digo yo por ejemplo desde el mundo fitness veo un poco una obsesión con ese macronutriente o sea que cuando es un macronutriente que si dijéramos que la gente de los países avanzados no consume o que hay deficiencia hay cuasiórcor o lo que sea pero realmente por ejemplo hay las instituciones que nos dicen hay que asegurar o bueno hay que consumir 0,8 gramos de proteínas para una persona normal ¿no? pues cuando va realmente a los datos lo que están consumiendo las personas de los países avanzados es que te das cuenta que están consumiendo prácticamente el doble y en Estados Unidos es que es muy brutal o sea que la media de consumo de Estados Unidos de proteínas son 130 gramos o sea que la gente no los hay déficit de proteínas realmente lo que estamos haciendo es superávit calórico que al final como abusas de todo pues también te inflas de proteínas y el problema que tenemos el problema de salud pública que tenemos es ese superávit calórico continuo que es el que nos produce obesidad y todos los problemas relacionados o sea que nos está destrozando la salud de los países es avanzar si parece lo que has dicho al principio que si vas a gimnasio tienes que llevar tu batido que si no parece que no vas a hacer nada pero igual es mejor lo que dices tú primero mide a ver cuánta proteína bueno si lo quieres medir o cuánto macronutriente tomas y tal mídelo y que a lo mejor no te hace falta suplementar absolutamente nada en el caso de que quieras suplementar o que quieras medir macronutrientes y tal primero mide y luego ya sea caso bueno pues o incrementa la proteína en forma de comida o en forma de batido o lo que sea pero si te hace falta exactamente eso eso es lo que tú piensas qué alimento hay que tengan muy pocas proteínas pues vale la fruta pero cuántos frugívoros hay incluso hay frugívoros que tú ves cómo son y estéticamente o sea que en porcentaje de masa magra de grasa corporal tiene mucha masa muscular y tienen poca grasa corporal o sea que yo veo mucho más importante el deporte el ejercicio físico que hagas porque realmente tú si te quieres meter 6 gramos de proteína y no te mueves y te quedas en la cama acostado las 24 horas del día te vas a desnutrir y te vas a y la musculatura la musculatura se va a atrofiar vale o sea que yo creo que lo veo mucho más importante lo que es el ejercicio que tú hagas la actividad física que tengas y luego le aporte calórico lógicamente si quieres ganar masa muscular pues tendrás que conseguir un superávit calórico perfecto bueno pues vamos a pasar al siguiente yo creo que la proteína ha quedado bastante claro bueno has hablado ya un poco te iba a preguntar sobre longevidad y qué tipo de dieta pero bueno yo creo que ya has mencionado eso no un poco no volverse loco algún ejemplo así que quieras dar de población ancestral así en concreto hay muchas poblaciones que si ya te digo si es solo adaptarse un poco a los medios que tengas pero por ejemplo tú conoces porque has hablado de ellos de Kitaba probablemente hace poco murió Estafa Lindenberg que fue el estudio de bueno el que realizó dicho estudio y la verdad que son sociedades los Haza los Kun Tukisenta los Masai pues son sociedades que se han adaptado perfectamente a su entorno y eso es lo que tenemos que hacer nosotros nosotros vivimos en un entorno mediterráneo que en unos sitios a lo mejor vivimos más cerca de la costa y tradicionalmente pues la comida ha sido pues por ejemplo yo que trabajo en Guardamar pues el caldero típico o sea que patatas poniatos mucho pescado realmente porque es verdad son pueblos de pescadores y en el interior pues tendrán otro tipo de alimentación simplemente eso basarse en lo que nos da el medio y así tirar para adelante el problema es que ahora en vez de con la globalización en general alimentaria pues lo que ha pasado ha sido estos alimentos de diseño que nos vende la industria que son hiperpalatables y que es muy complicado moderar resistirse ¿no? resistir claro es que realmente si miren la cultura tradicional tú te vas a trabajar o lo que sea y vienes con hambre y está el puchero está la comida típica tradicional te sacias y después pues otra vez hacer tus tareas o lo que sea y comes cuando tienes hambre y comes comida de verdad y ahí pues lógicamente había muchos menos problemas de obesidad porque se comía con esa hambre física o sea que ahora lo que no vende la industria lo intenta vender es alimentos que están buenos y yo como estoy aburrido pues no hago otra cosa que cogerme las palomitas o cogerme las patatas y están tan buenas que es que me cuesta un montón parar o sea o cogerme un croissant de chocolate y si hay ocho ¿quién se resiste a tomárselo? empiezas a comer el dono si tienes el segundo ahí ¿quién puede parar? o sea que son los trucos que he hecho la industria es verdad y realmente es complicado o sea que realmente es verdad que somos animales racionales pero muchas veces nos dejamos llevar y lo tenemos tan a mano que es muy muy complicado resistirse totalmente totalmente mira te voy a contar voy a confesar una cosa aquí en público el el contarite de aguantarse y tal vamos yo ya en casa no tengo ni bollos ni cosas de esas pero el día de reyes pues compramos un roscón así bien grande y macho es que te aseguro que me podía comer el roscón entero un roscón de sos familiar sin parar porque estábamos los cuatro en casa y me quedé con hambre pero digo me puedo comer perfectamente un roscón de estos menos mal que no compre este tipo de guarrería macho bueno guarrería de bollería y tal porque es que no es que no es capaz de aguantarte sabes que no es que me lo creo totalmente porque es que te pasa a ti y nos ha pasado a todos es que está tan bueno que es muy complicado no hay saciedad o sea que lo mismo te da estar lleno que no estar lleno ahí eso entra perfectamente y son tú sabes las calorías que tienen eso es brutal es brutal no podemos parar no podemos parar y te digo esos productos hiperprocesados pues realmente son los que están causando esos estragos realmente pues si es verdad o sea que tú también se puede engordar tomando el producto hiperprocesado y tomando comida real o sea eso lo tengo claro pero es tan difícil abusar de la comida real o sea tú por ejemplo hierves patatas una patata hervida otra patata hervida otra patata hervida y empiezas a comer y a ver quién hace superávit calórico con eso o sea yo por ejemplo algunas veces que voy al gimnasio y me pongo algún reto venga quiero ganar tanto peso quiero ganar tanto peso es que con comida real me resulta prácticamente imposible o sea que tengo que abusar ya bueno tengo que recurrir a refinado porque mi saciedad es que acaba totalmente desbordada totalmente de acuerdo mira yo en todo este tiempo que llevo con el blog y tal el podcast la única conclusión clara que he sacado en cuanto a alimentación es lo de comer comida real o sea la única que yo creo que es indiscutible ¿no? y no sé si se pueden sacar más pero es que es la única a lo que estamos aquí dándole vueltas a lo mismo pero es que yo creo que es la única que dices esto es irrefutable no es lo mejor para no abusar de la alimentación es que yo creo mira anteriormente la droga ha habido drogas la gente ha abusado de drogas pero es que yo creo que la droga del siglo XXI va a ser la comida o sea que realmente cuando tú vengas con los problemas del trabajo porque realmente la gente mucha gente no es feliz o sea que tiene sus problemas y cuando vengas con el trabajo con los problemas del trabajo o con los problemas familiares o lo que sea y llegues a casa y estés solo si tienes comida ultra procesada vas a abusar de ella y en principio eso lo que te va a producir es que un bienestar momentáneo luego al final te sentirás culpable o lo que sea pero muchas veces te refugias en eso te refugias en la comida y es lo que pasa lo que pasa que esta comida ultra procesada causa realmente estragos sobre todo eso en los países avanzados en un círculo un círculo vicioso ¿no? sí es problemático habría que meter caña desde estamentos públicos de salud sobre todo para que la gente sepa lo que son o sea que a mí me parece bien por ejemplo y que igual como se ha disminuido un montón el consumo de tabaco ¿no? con estas estrategias tanto de visualización de los problemas que llevan o sea que cuando yo compro una cajetilla de tabaco pues veo no solo que fumar mata sino que veo imágenes nada agradables y cuando yo digo vale fumar mata y tú estás fumando pero tú me vas a pagar la sanidad que vas a necesitar en un futuro o sea vas a pagar una tasa igual que que ha pasado con eso y esas tasas tienen resultados porque ha bajado una barbaridad el porcentaje de fumadores pues yo creo que habría que hacer lo mismo en alimentos ultraprocesados que tengan muchísimo azúcar muchísima muchísima harina blanca harina refinada o otros aceites refinados igual yo creo que llegará igual dentro de 10-20 años hace años se fumaban en los hospitales dentro que ahora lo piensas y dices joder eso es una ¿sabes? una aberración oye pues igual dentro de 10 años o 20 ha llegado eso no sé no sabemos ahí estamos intentando divulgar para que sí hombre ya te digo que es muy importante la educación pero yo creo que las campañas meramente educativas van a fracasar sobre todo de este tipo ¿no? ¿por qué? porque nosotros vamos a intentar divulgar pero es que la industria cuenta con recursos 200 o 1000 veces mayores que las nuestras y cogen a los niños desde pequeños están viendo los dibujos y le están soltando un montón de alimentos que están súper buenos ¿por qué? porque tienen mucha azúcar y porque ya los diseñan ellos para que estén súper buenos y luego ¿qué pasa? cuando el niño se hace un poco más mayor y le quiere dar la fruta la fresa pues es que esto no sabe a fresa esto no sabe a nada la fruta no sabe a nada ni le sabe a nada la comida real ¿por qué? porque están acostumbrados a otro tipo de comida hiperprocesada que no existe en la naturaleza totalmente de acuerdo bueno Rubén vamos a seguir con lo nuestro que nos hemos ido un poco de dale duro yo te digo aunque pregunte yo te respondo a ver ¿qué no te gusta de la dieta paleo? si hay algo que no te guste pues mira ni de la dieta paleo ni de ninguna dieta lo que no me gusta es que se excluyan alimentos así por excluir o sea se trate a todo el mundo igual y se diga no hay que comer bueno me parece bien que directamente se señale a los alimentos procesados yo creo que la dieta paleo y la dieta mediterránea son una de las cosas que se señala directamente a este tipo de alimentos procesados y eso me parece bien pero por ejemplo que a todo el mundo pues sabemos que genéticamente no somos igual hay poblaciones pues como la europea por ejemplo que hemos estado en contacto con los cereales por bastantes más años que otro tipo de poblaciones y las poblaciones europeas pues a lo mejor el consumo de cereales digo cereales como de lácteos o lo que sea pues no resulta tan problemático como en otros tipos de poblaciones porque ya llevamos muchos más años conviviendo con ellos han sido la base de la alimentación por ejemplo de la dieta mediterránea durante muchos muchos miles de años ya te digo decir directamente sistemáticamente una cosa en buena y otra cosa en mala yo me parece desacertado o sea que otra cosa es el planteamiento una dieta evolutiva porque realmente la evolución tiene sentido y la evolución en la alimentación también o sea que pero tener una perspectiva evolutiva es diferente a prohibir prohibir yo creo que la nutrición se debería enfocar desde un punto de vista individualizado ¿vale? o sea que es verdad que hoy día las circunstancias no son las mismas que hace 60 años que teníamos una población agraria que realmente gastábamos tenía una ingesta una ingesta en cereales una ingesta en energética bastante superior el pan te digo tomamos tres veces menos pan que hace 60 años 50 años sí antes casi no había otra cosa en nuestros abuelo por lo menos que había eso y había poco más claro y aparte ya te digo la ingesta calórica y el gasto calórico de antes era bastante superior al de ahora ¿por qué? porque nos he hecho más sedentarios el 40% de los hombres son totalmente sedentarios en España y más del 50% de las mujeres o sea que realmente las circunstancias han cambiado y quizás igual como antes en estos años la ingesta energética la base de esa ingesta energética era el pan hoy día no es recomendable ese tipo de alimento porque no es tan rico en nutrientes como en otros entre otras cosas vamos a priorizar alimentos con menos menos calorías como las frutas y las verduras que tienen más proporción de micronutrientes y que se han demostrado que son mejores de la salud aparte porque vamos a abusar menos ¿vale? o sea que priorizar un poco más esos alimentos te refieres claro y que sean estos nuestra base pues porque no es la misma o sea que yo no te estoy diciendo que la persona que haga deporte pues lógicamente pues si se tiene que hacer unos espaguetis o pues yo que sé tiene que recurrir a cereales pues lo veo de puta madre pues sus requerimientos no son los mismos de una persona que está todo el tiempo en la oficina con el ordenador y que prácticamente no hace ni mil pasos al día o sea que adecuarnos un poco a la persona y tener en cuenta la realidad que hay en nuestro país o sea que la realidad es que la mitad de la gente es totalmente sedentaria ¿no? no podemos hacer divulgación divulgación científica ni divulgación pública diciendo que hay que comer pan todos los días lógicamente cuando el pan es un alimento que no no es muy rico en nutrientes es calórico y normalmente lo de dentro también es calórico y ya te digo mejor tú que eres sedentario toma un poco más de fruta y un poco más de verdura y no te pases con un bocadillo de media barra ¿vale? un poco de sentido como simplemente sí vale ahí vale totalmente de acuerdo bueno totalmente no hablemos de cereales ¿sabes? porque sí bueno es que claro al final aquí son puntos de vista ¿no? porque el bueno lo de la dieta paleo y tal que ya te digo yo antes en el blog en el blog tenía puesto dieta paleo ahora tengo puesta alimentación evolutiva porque la etiqueta en sí aunque vale para identificar un poco por dónde van los tiros no me gusta porque bueno descataloga o sea descataloga que no permite legumbres cereales y tal y cuando hablé con Eudald Carbonell que bueno es que es arqueólogo que es catedrático que es un fuera de serie me decían no no ahí se comían sobre todo a partir del descubrimiento del fuego se comían legumbres cuando encontraban y cereales cuando encontraran no refinados pero también ¿sabes? o sea que no sé hasta qué punto descartar así a raíz ¿sabes? hay un post de Stephen Guggenert que directamente se titula las legumbres son paleo o sea que claro claro es que hay evidencia de que cuando no era seguramente no era un consumo diario o sea que se comería cuando se podían y andando pero vamos que se comía se comía ¿cómo quiere decir eso que ahora mismo la legumbre le vaya a sentar bien a todo el mundo? porque sabemos por ejemplo la gente que estudiamos nutrición que para las personas que tienen síndrome de intestino irritable pues la dieta baja en FODMAP que entre otras cosas refinge las primeras fases por la legumbre pues suele dar o sea que ya te digo como siempre un poco ver el contexto pero bueno ver que estos alimentos que si nos fiamos solo en estos alimentos bueno este es malo esto como no es paleolítico es malo pues no no corresponde con entre comillas con la información científica que tenemos de estudios clínicos aleatorizados o de estudios observacionales ¿no? de epidemiología por ejemplo con las legumbres ¿no? pocos estudios vas a encontrar que dejen en mal lugar a las legumbres bueno y otra cosa es que de hecho si nos ponemos así muy muy radicales en contra este tema el aceite de oliva tampoco es paleo porque no podían exprimir las aceitunas ¿sabes? claro y eso todo el mundo ve que es paleo ¿sabes? pero que si nos ponemos así tampoco ¿sabes? una de las cosas por ejemplo que critico yo en algunas veces que leo estudios de paleo ¿no? o sea que muchas veces los estudios lo hacen los grupos de investigación que piensan una cosa ¿no? te estoy hablando de paleo igual como te hablo de estudios de dieta nórdica o de dieta mediterránea simplemente tratas de demostrar que tu dieta la mejor o de dieta vegetariana vegana estamos todos en la misma y lo comparas con con otra dieta más por ejemplo la típica de la American Angel Association o American Diabetes Diabetic Association y la comparas y siempre intentas que tu dieta sea un poco mejor que la otra para que tenga buenos resultados cuando la compararon con la mediterránea es curioso que a unos le daban margarina y aceites altos en ácidos grasos monoinsaturados que eran los de la dieta mediterránea y sin embargo los que tomaban la dieta paleo tomaban aceite de oliva virgen extra digo joder oye esto si que sabe calidad calidad ya te digo muchas veces eso tienes que mirar los estudios muy bien porque muchas veces todo el mundo como no tenemos tiempo vamos muchas veces a la conclusión hay muchas veces que hay que ver más la metodología que las conclusiones que las conclusiones cierto bueno a ver nos has hablado que bueno que el problema realmente son los procesados que el deportista que se toma un plato de espaguetis pues no hay problema pero vamos a ir más allá vamos a ir un poquito ahí a ver si sacamos alguna conclusión mira el otro día en el podcast hablé del la primera muerte esta que se cree que es por infarto bueno que había un hay un grabado hay un hombre que parece que era un patatús y tal y muere y bueno y bueno la gracia no es esa la gracia es que luego hicieron han hecho hicieron autopsias a momias hace poco ha habido el estudio orus que ha hecho así como por escáner ha revisado las arterias de las momias y en la mitad de ellas se encontraba aterosclerosis a ver ahí bueno fue cuando se empezó a introducir los cereales como base de la alimentación y ahí no había o sea no había comida procesada ¿crees que puede venir de ahí el problema o qué opinas de eso? hombre sabemos que hay otras poblaciones o sea por ejemplo en los masais también se ha visto que en las arterias también hay cierto grado de aterosclerosis sí 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 cierto eso depende de muchas cosas o sea que es verdad que estas poblaciones tienen cierto grado de aterosclerosis pero a lo mejor lo que las condiciones que viven no son suficientemente o sea que no tienen estrés como lo tenemos nosotros no tienen exposición a contaminantes como lo tenemos nosotros duermen o respetan los ritmos circadianos y a lo mejor estas poblaciones como los masais pues no tienen esa incidencia de enfermedad cardiovascular ¿no? seguramente en en el pueblo egipcio pues cuando hay momias pues a lo mejor las momias son de la alta sociedad que también comían más de lo que tenían que comer y esa ingesta calórica sobre ingesta calórica repetida vamos sobre continuada pues sabemos que causa resistencia a la insulina que luego se va complicando y hasta que al final pues también puede puede provocar este tipo de enfermedades ya te digo sea lo que sea o sea que inflándose a carne y a cereales y a todo pues también puedes tener una sobre ingesta calórica que te puede te puede te puede provocar pues lo que provocaba en la edad media a los amos y a los grandes terratenientes y a las latifuguitas ¿no? que realmente estaban obesos y que morían de enfermedad cardiovascular sí, sí, sí sí, bueno y la bueno la faena no sé si es faena o no pero en cuanto a esto sí el el no saber antes de los egipcios porque momificaban pero antes no sabíamos qué grado de aterosclerosis había o si había ¿no? es que claro tengo pocas pruebas en general por ejemplo hace poco estas últimas vacaciones leí un libro de de Julio Basulto que se llamaba más más vegetales menos animales y la verdad es que la parte no de Julio Basulto me gustó mucho la parte de Juanjo Cáceres ¿no? y habla sobre el tema del cambio de el cambio el paradigma ¿no? el cambio de la alimentación de ser un cazador recolector a un al neolítico ¿no? a basar la alimentación prácticamente en cereales ¿no? como repercutió muy negativamente esa pérdida de variedad ¿no? o sea que cuando éramos cazadores recolectores pues comíamos fruta verdura en abundancia por lo que se cazaba o lo que se pescaba lo que se encontraba pero la dieta era muchísimo más rica y cuando pasamos a solo comer prácticamente cereales pues se empobreció empobreció mucho tanto en nutrientes pues como en todo ¿no? en general y por eso se redujo la esperanza de vida y se redujo bueno y aumentaron las enfermedades ¿no? bajo la estatura había muchos problemas óseos en general está clarísimo que si me dan a elegir entre una alimentación de cazadores recolectores y una alimentación solo basada en un cereal o en cereales o muy pobre realmente mucho mejor y mucho más rica en nutrientes una alimentación de cazadores recolectores sin ninguna duda ¿crees que el problema bueno los tiros de todo esto porque al final son un poco hipótesis ¿pueden ir por lo de los carbohidratos celulares y acelulares? yo creo que no o sea que me puedo equivocar o sea yo creo que más o menos como el antiguo debate cuando yo estaba empezando a estudiar la carrera de dieta alta en índice glucémico y baja en índice glucémico y realmente pues eso se veía en los estudios que sí que es verdad que miraba la dieta de bajo índice glucémico y daba muy buenos resultados y decía bueno y entonces serán los alimentos estos que tienen alto índice glucémico después cuando te ibas al alimento por ejemplo la sandía tiene alto índice glucémico y la patata tiene alto índice glucémico y son alimentos que en principio no tienen ningún problema pero ¿por qué pasaba eso? era porque normalmente los alimentos ultraprocesados pues son acelulares y tienen alto índice glucémico porque se absorben en nada realmente son muy de muy fácil absorción yo creo ya te digo yo el debate lo llevaría más entre celulares a celulares yo creo que hay dos cosas súper importantes una es la primera es la comida ¿qué comemos? y ya te digo comida real o sea comida de verdad comida de la que se ha comido siempre intentar que es más o menos o sea la que han comido nuestros abuelos o sea que no necesariamente necesitamos pillar una valla del Brasil que se está en peligro de extinción ni una valla de Nueva Zelanda que se ha demostrado en un estudio que aumenta un 0,5% el rendimiento en deportes de atletismo ¿vale? o sea que vamos a si eres de Huelva pilla y los arándanos de Huelva y si tenemos aquí alguna plantación de aguacates vamos a tomar aguacates vamos a aprovechar lo que tenemos a nuestro alrededor que no hace falta irnos tan lejos para comer bien sí, sí que no hace falta yo muchas veces digo joder ¿quieres hacer dieta paleo aquí en España sencilla? cambia todo el día que vas a comer pasta o pan y tal todo por patata ya está barato y sin hacer cosas raras ¿no? un poco drástico pero sano es igual ¿sabes? sí, sí yo soy el primero que dice que tú si quieres ser paleo y quieres seguir una dieta paleo pues hacer una dieta perfectamente saludable perfectamente saludable eso dependerá de los alimentos que cojas si decides empezar a hacer postres paleo y basar tu alimentación paleo en postres paleo pues puede ser que tu paleo sea una paleo de mierda claro y tú realmente si vas a la alimentación de verdad vamos no tengo ningún problema con la dieta paleo la verdad sí totalmente totalmente de acuerdo sí que a veces hay bueno sí lo de los postres y todo ese rollo pero bueno me cojo el azúcar de coco que me viene muy bien yo que sé harina de almendra que también es paleo y lo mezclo todo con un montón de miel y hago un pedazo de pastel brutal que está buenísimo pero paleo es paleo pero puedo abusar igualmente que si fuera un pastel procesado realmente estamos en las mismas sí bueno vale hemos visto cereales vamos a por otro vamos a por las legumbres bueno ¿qué opinas? creo que opinas bien de ella ya por lo poco que me has dicho ya te digo yo siempre digo que depende de la persona pero en estrategia de salud pública hay que recomendar ¿por qué? pues porque es un alimento súper barato es un alimento que hemos tomado siempre yo recuerdo a ver yo por ejemplo aunque sea de aquí del sureste de la península mis abuelos maternos son de León y allí todos los días allí absolutamente todos los días se tomaban garbanzos con ver con col todos los días de la vida de mi abuelo y de mi abuela siempre estaba cero hay lo mismo la comida era siempre lo mismo y todos los días ya te digo era el pan de cada día y yo creo que estamos bastante adaptados a ese tipo de alimentación aquí en nuestra dieta mediterránea es un las legumbres son es un alimento que es complicadísimo encontrar estudios que que sean perjudicial o sea lo normal es cuando haces un RCT si lo comparas con carne en los diabéticos o en personas que tienen resistencia a la insulina o en personas normales mejora la amatosis de la glucosa eso en general luego marcadores inflamatorios lo reduce y cuando miras también estudios a largo plazo en general las personas que toman más legumbres tienen menos problemas por ejemplo en diabetes o en general tienen menos problemas de salud que luego individualmente a unas personas les dé problemas seguro que les va a dar y seguro que las legumbres como cualquier alimento no son imprescindibles perdón bueno son totalmente prescindibles o sea que como puedes prescindir del pan o puedes prescindir de cualquier otro alimento puedes prescindir igualmente de las legumbres o sea que no quiere decir que para comer bien obligatoriamente haya que tomar legumbres pero realmente las legumbres en estudios científicos no tienen ningún problema y para la mayor parte de la población no va a dar ningún problema incluso será beneficioso porque por ejemplo proteínas muchas veces en estudios se comparan proteínas de origen animal a proteínas de origen vegetal y por lo general aumentando las proteínas de origen animal se reduce la longevidad o hay más problemas de salud y cuando aumenta las proteínas de origen vegetal aumenta la esperanza de vida eso es lo que se observa en estudios epidemiológicos si el que comentaste si el que compartiste hace bueno hace algo ya por twitter hace tiempo me acuerdo que lo estuve revisando bueno hace poco tiempo realmente salió un meta análisis sobre el tema que más o menos concluía eso pero si vienen leyendo estudios sobre proteínas en general o sobre la diferencia entre proteínas de origen animal y vegetal que los hay hay algunas revisiones interesantes pues más o menos las conclusiones que saca son esas no quiere decir que dentro de las proteínas de origen animal sean todas lo mismo o sea que yo por ejemplo veo bastante diferente comer un pescado salvaje que comer por ejemplo carne de cerdo o de vaca que la crían ahí con cereales y la engordan y ni se mueve ni toma pasto ni toma nada pues lógicamente no es lo mismo no es lo mismo para nada en general el pescado no va a tener tantos problemas y de hecho también en los estudios con pescado hay gente que dice que no que no sé qué que no sé cuánto sobre todo vegetarianos o veganos muy estrictos pero realmente cuando te vas en los estudios científicos la mayoría de la ingesta de pescado está asociado a menores problemas de salud y lo que comentas en cuanto a la carne que igual es más paleo la etiqueta de paleo yo que sé unas legumbres que haya plantado ahí en el huerto que un pollo de estos de sabes de estos que se crían en dos meses que desde dos meses de nada te empiezan con kilos y que a saber por eso sabes que puestos así la verdad que es más natural lo uno que lo otro y bien cocinado puestas en remojo las legumbres para eliminar los antinutrientes bien cocinadas y tal si no te dan problemas pues oye no sé no veo por qué eliminarlas como dices tú totalmente de acuerdo contigo bueno Rubén para ir ya terminando a ver qué tres consejos darías a la población en cuanto a alimentación pues yo sería bastante bastante simple o sea que por ejemplo leí este este verano pasado el libro un libro de Michael Pollan y y es lo que lo que nos dice en el libro o sea que lo que lo resume todo es es en tres recomendaciones generales o sea que él dice come comida no demasiada y principalmente vegetales o sea que son cosas que caen por su propio peso pero si te refieres si te vas fijas exclusivamente en nutrición que ya te digo la salud es muchísimo más que nutrición eso lo tenemos que tener claro o sea que a lo mejor hacemos estas tres cosas y descuidamos otras cosas o sea que dormimos cuatro horas todos los días o menos de seis horas vamos súper estresados lo estamos pasando mal en el trabajo no respetamos nuestros ritmos siempre estamos peleándonos con nuestra pareja con nuestros amigos pues ahí vamos a tener problemas de salud seguro porque ya te digo podemos hacerlo muy bien en alimentación que si descuidamos otras cosas se nos verá alterada la salud yo creo que la alimentación es un componente más es un componente importante más como por ejemplo lo es el ejercicio físico pero tenemos que fijarnos en una perspectiva más global pero si te refieres solo a alimentación yo ya te digo yo creo que el consejo que da Michael Pollan en su libro es bastante acertado o sea que comer comida de verdad llevar cuidado porque también esa comida de verdad si la hacemos ultrapalatable podemos abusar de ella y en nuestra base sean los vegetales comer comida de verdad no comer mucha y que sea comer más vegetales ¿no? yo creo que sí yo creo que es un buen consejo de salud pública pues sí y que tenemos que intentar por los que hacemos divulgación también dan un poco de ejemplo como yo que no nos vean mucho comiendo donos y vamos que que si se va con los es como a los los padres a los niños ¿no? lo que no puedes decirle a los niños es castigarles o bueno o decirle que tienen que comer bien que tienen que comer bien y luego te están viendo aquí a ti que no paras de comer pizza y comer productos procesados ¿no? por ejemplo tienen tu casa comida de verdad y cuando tengas de tu casa comida de verdad ya verás como a tu hijo le gusta también la comida de verdad sí sí totalmente de acuerdo a mí me ha costado pero ya vamos hemos sacado las galletas de casa bueno hay unas pocas ahí para de vez en cuando pero y ellas ya saben lo que hay la comida es esta no hay aquí aquí no hay guerrería ni bollos y ya está y espero que en el futuro que luego harán lo que quieras pero bueno por lo menos que no quede pero vamos es más duro hay que pelearlo más que si el niño le da su un don o su culo a san claro pero bueno eso está claro eso está claro bueno Rubén ¿dónde podemos encontrarte? bueno ya no lo has dicho antes pero bueno recuéntanos así tu blog también y eso bueno mi blog lo tengo un poco abandonado la verdad es nutria energía pero vamos yo creo que lo que más hago donde más me vas a encontrar va a ser en en Twitter no sé si es Rubén Murciaprieto o algo así en la cuenta y ya te digo ahí es donde más hablo de nutrición porque realmente el Facebook lo tengo más para cosa personal y en Instagram ni siquiera tengo cuenta o sea que el que quiera saber algo de mí ahí me puede encontrar y ahí podemos interactuar como se puede interactuar como con cualquiera en Twitter la verdad debatir ahí debatir duro y debates conmigo ahí estoy para debatir como vamos como desde el primer día sí sí doy fe doy fe bueno Rubén pues nada más yo creo que ha estado muy interesante la entrevista y hemos tocado así puntos delicados y no sé a mí me ha encantado así que yo creo que a la gente que nos está escuchando también le les habrá gustado pues me alegro mucho y ya te digo muchísimas gracias por pensar en mí y por acordarte de mí y por la entrevista y espero que también le guste a la gente o sea que seguramente le gusten algunas cosas más que otras y en otras sí pero bueno en eso está en eso está la divulgación y eso se trata exactamente claro claro y un poco el debate o sea que todos pensemos igual es muy aburrido fomentamos también ese espíritu crítico eso es eso es pues nada Rubén muchísimas gracias y un abrazo otro de vuelta hasta luego Sergio hasta luego oye mira el otro día Macho hablaba con un compañero del trabajo oye tal pero el trigo tal digo pero lo recomiendas quitar digo pues no lo sé Macho es que no hay una cosa concluyente que diga mira esto quitarlo de raíz porque hostia es que es muy delicado el tema es en concreto y macho pues no me atrevo a decirte que haya que quitarlo no lo sé yo mira yo creo que fíjate de los cereales por ejemplo cuando lo hacen en algún estudio y lo comparan por ejemplo con avena o cuando lo comparan con centeno el trigo realmente es fibra fermentable es fibra soluble prácticamente no tiene nada tiene un absoluto o sea que realmente yo lo veo más como una fuente de energía que como un producto entre comillas que sea bueno para la salud humana ¿vale? o sea que es verdad que tiene energía y tiene algunos micronutrientes pero cuando se compara con este otro tipo de cereales pues siempre da mejores resultados en la avena y da mejores resultados el centeno ¿no? a pesar de que el centeno tenga también gluten que también lo tiene pero sin embargo como tiene más fibra fermentable pues eso beneficia a las bacterias intestinales a la microbiota que luego hacen que se segregue más incretina que se mejore también esa mastosis de la glucosa ¿no? y en general ya te digo yo el trigo no creo que sea el mejor alimento a promover ¿no? desde el punto de vista tanto de salud pública como de la realidad ¿no? o sea que si es verdad si necesitas energía y eres deportista pues oye tómate uno de espaguetis que no hay problema pero cuando no no estás en ese superávit calórico que necesitas o no necesitas mucha ingesta energética yo creo que el trigo la verdad es que no es el mejor alimento para promover desde luego sino como base pero bueno para rellenar digamos no calorías pues oye ahí está ¿no? ahí lo tiene ahí lo tiene y ya te digo ya quitando que sea refinado que sea no refinado yo ya te digo cuando también compara muchas veces yo creo que los cereales la gente se creía que los integrales eran la bomba que eran super buenos y lo que sea y luego cuando han visto han hecho ensayos clínicos y han comparado cereales refinados con integrales pues han visto unas diferencias de mierda o sea que realmente no merece la pena lo malo que está se creían que decían oh es que los integrales son lo más de lo más son la polla y los refinados eso es una bazofia increíble y han dicho hostia pues aquí parece que no era todo el oro como reloce también es verdad que cuando tú tomas un pan por ejemplo de centeno de masa madre hostia eso que es así y pesa una barbaridad pues también en verdad que es saciado o sea que tampoco queremos decir que el refinado sea la polla y que realmente yo creo que no son alimentos a promover en salud pública y si los necesitas pues oye tómalo tómalo en la medida en la medida que los necesiten ¿no? que lo puedes sustituir por otro tipo de alimentos yo te digo yo no tengo problema ningún problema con las patatas con los bonietos con la gente que dice mira pues si tú tienes algo contra los cereales no comas cereales tío si tienes más hidratos de carbono en la naturaleza tienes la fruta tienes frutas de secas claro hay un montón de soluciones si hay había un montón de gente por ejemplo en el libro que hablábamos la mayoría de los pueblos estos que realmente no tomaban cereales tomaban tres o cuatro eran unos eran los irlandeses otros en las montañas de Suiza y el resto de pueblos si había 20 pueblos el resto de pueblos no tomaban cereales porque los cereales realmente es más de una agricultura intensiva que nos han querido meter en los cereales porque eran muy baratos de producir y había mucho excedente y había también pues son baratos ¿no? que lo que se haya tomado tradicionalmente tradicionalmente pues por ejemplo en estos pueblos pues no tomaban la base desde luego no eran los cereales y tenían muy muy buena salud ya te digo los cereales no son imprescindibles y el trigo desde luego a mí es el cereal que más escéptico soy con ese tipo de cereal o sea que yo he leído un montón por ejemplo hay metanálisis de la avena con diabetes y la muy buena resulta con el trigo Cochrane te dice la avena sí pero con el no te salgas de la avena que ya no vas a ver más de la avena o sea que vale pues si ya te digo si lo necesitas bien si no lo necesitas es una tontería fomentar ese tipo de alimento sí sí me mola me mola el punto de vista sí sí me gusta me gusta oye que libro era el que me has dicho macho porque me interesa lo que dice el libro ¿cómo se llamaba? el libro que me has comentado el de Weston Price sí el de Weston Price se llama Nutrition se llama Nutrition and Physical Degeneration ¿no? o sea que Nutrition y Degeneración Física está gratis en internet vale guay pues mira es un referente tío eso es un libro que yo por lo menos lo leí y me cambió me abrió un montón de una perspectiva brutal ¿no? como el de Staffanlin de ver este ¿no? de la Food and Western Diseases ¿no? ese me lo pasó me lo pasó en Madelán porque claro era una época ya te digo que cuando la dieta paleo era creída como una dieta milagro y claro cuando ves ese libro tío que tiene más de 2.000 referencias y dices hostia esta gente tío esta gente no son tiquis sabe de lo que habla claro no son así gente que te van a vender una dieta milagro ni nada esta gente sabe o sea que esta gente lleva muchos años detrás está investigando durante mucho tiempo este tipo de dietas y y algo hay hay trabajo detrás hay mucho trabajo detrás ¿no? o sea que es un libro muy borrado y este de aquí ya te digo es un odontólogo que iba era un explorador iba viendo tanto pues la dentadura la dentadura de todos los pueblos aislados como la forma de alimentarse y la forma de vida ¿no? y te das cuenta de eso de que como había esa ausencia de enfermedades de la civilización ¿no? y y como la gente se adaptaba a lo que había al entorno totalmente o sea que adaptándose al entorno viviendo de una manera ya te digo sin estrés y y sin tantas preocupaciones como en el mundo actual ¿no? que parece que no solo la comida ¿no? sí, sí, sí claro, claro y ya te digo es que él mismo lo decía por ejemplo y dice hostia yo me flipaba que en este pueblo por ejemplo de dos mil y pico habitantes es que no es que es que no había ni farmacia ni había médico ni nada pero porque no lo necesitaba no había nadie pero joder y ya te digo no tenían ni caries en general estos pueblos aislados comieran lo que comieran había poblaciones si lo lees que verás sí, sí, lo voy a leer lo voy a leer joder pues lo que me estás diciendo pues había poblaciones que tomaban carne o sea que tomaban solo carne ¿por qué? porque vivían eran los indios de las rocosas eso sí por ejemplo que era interesante creo que lo leí en ese libro que dejaban cuando cazaban salían a cazar tomaban más las partes grasas del animal y dejaban las partes proteicas para los perros o sea que es curioso ¿no? eso te lo escuché en un twitter o así pero mira justo los pero los inuits hacían al revés hace tiempo estuve sacando un artículo sobre eso y la grasa desechaban mucho la utilizaban para combustible y se comía más la proteína que comían unas cantidades salvajes de proteína claro solo depende de la temporada del año yo he escuchado que también depende de la temporada del año porque cuando estudié bueno cuando hice también el hangout de cetogénica que un poco estudié los inuits hacían y había partes del año que tomaban el 80% de grasas y el 80% de grasas energéticamente son muchas grasas sí bueno pero es que luego los inuits tienen una adaptación genética que no están en cetosis es que es la leche que esto es más complicado lo tuve que estudiar porque claro era de cetogénica y claro todo el mundo dice los inuits y los inuits no están en cetosis claro claro la única manera de los inuits de entrar en cetosis era hacer ayuno al tercer día o cuarto día de ayuno entraban en cetosis pero con su dieta habitual de grasa 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 y más grasa no tenían no tenían cetosis porque tienen otros estos cabrones se alcanza las rutas metabólicas y directamente la grasa hacen hidratos y eso no se puede eso ya te digo es curioso es curioso claro llevan muchísimos años teniendo ese tipo de alimentación pues en el libro también habla de los inuits también fueron a a estudiar los inuits pues lo voy a ver tiene una pinta pero ya te digo también es verdad que el libro es de 1930 y pico y es que hoy día yo creo que menos los hastas que quedan los hastas los yanomami a lo mejor pero yo creo que cazadores y recolectores prácticamente quedan los hastas y ya poco más lo estamos haciendo bueno lo estamos invadiendo todo realmente las pequeñas tribus o lo que sea ya cada vez ya son menos tribus le llevamos nuestras Coca-Cola la Coca-Cola es lo que más llega más que la industria farmacéutica tío la es la física la Coca-Cola tío llega pero vamos hasta las selvas más zónicas de allí ahí está la Coca-Cola ahí está y ya te digo y claro como está buena pues que a los indios también le gustan que no son idiotas le pones un oreo le pones ahí esto y dirán que raro pero está bueno y luego joder mira los estos los indios americanos tío que tienen una epidemia de diabetes y están de obesidad los pimas los indios pimas son los que más porcentaje de diabetes tienen en el mundo si al cambiar la dieta claro cambiaron la dieta totalmente yo estuve en Estados Unidos y los vi por esa zona y tío es que claro eso está lleno de más zonas tío están allí o gente obesa pidiéndote un dólar para tomarse una hamburguesa de un euro ahí de un dólar joder con el dinero que les das pues más comida más comida más comida yo te digo que al final la droga del siglo XXI es la comida la comida procesada lo que pasa es que hay que comer macho es verdad que no te puedes quitar pero si la comida es aparte la comida no es la comida cualquier acto de socialización al final lo vas a estar en una mesa tarde o temprano vas a y yo creo que por eso lo único es comer comida de verdad y comer pues no por comer comer cuando se tenga hambre y andando y beber cuando se tenga sed son cosas básicas y somos animales los animales en la naturaleza no están obesos solo los animales obesos son los que están los domesticados que los tienes aquí en casa que estás como tú que están aquí que no pueden salir no tienen espacio y lo que sea no pueden hacer y están comiendo cada vez que quieran por eso es lo que nos pasa a nosotros estamos domesticados aquí nos quedamos aquí en casa sin hacer nada y las patatas fritas están buenísimas te tomas una a ver quién se para qué buen sí la mayoría de gente come sin hambre el hambre qué es eso del hambre la gente no tiene ni puta idea de hambre el hambre de verdad un ayuno intermitente empieza a hacer ayuno y ya verás estate dos o tres días sin comer y ya verás lo que hambre pues hasta aquí la entrevista con Rubén incluido corta y pega al final y bueno espero que al menos os haya gustado tanto la entrevista con Rubén como a mí la verdad que ha sido como si vamos como charlar con un colega no nos conocemos fue la primera vez que hablamos pero bueno un tío ahí muy simpático y muy cachondo y la verdad que que ha sido un rato muy agradable bueno ahí tenéis otro punto de vista más otro enfoque diferente vale en cuanto a alimentación aunque al final si si vos habéis dado cuenta paleo o no cereales o no el al final es todo oye come comida de verdad y como he dicho el comida de verdad tampoco te pongas como el Kiko y comer más verdura que también es una cosa bastante creo que es una buena recomendación bueno pues esto es todo por hoy agradeceros como siempre vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes esos me gusta en iVoox y sobre todo sobre todo muchísimas gracias por estar ahí aguantando el tirón al otro lado por cierto estad muy atentos el lunes porque toca lanzamiento vale traigo una novedad en la en la web ya os lo he contado alguna vez así un poco os he dado alguna pista pero bueno así que el lunes hay novedades y hay un lanzamiento nuevo en el en la web y bueno y lo contaré en el podcast vale así que estad muy atentos bueno de verdad muchísimas gracias por estar ahí y nada pasad un buen fin de semana y sed felices adiós gracias por ver el video